Los sacerdotes católicos en el Ecuador tradicionalmente han utilizado el púlpito para referirse a varios pasajes de la Biblia y compararlos con situaciones y vivencias políticas y sociales actuales, siempre enmarcadas en la paz social y en la hermandad entre los ciudadanos. Pero eso no ocurrió en la misa que ofició el pasado 9 de noviembre el rector de la Universidad Católica, Fernando Ponce, en la Iglesia de la Dolorosa, en Quito. A mí me llamó la atención que se pusiera a denostar, a descalificar al periodismo, a la prensa nacional, al sistema de comunicación y comparar con la Inquisición Española que llevó a la hoguera y a la tortura a miles de seres humanos. Esa comparación era absolutamente desproporcionada y envenenada. El periodista Miguel Rivadeneira estuvo presente en esa misa y fue quien hizo público el pronunciamiento del sacerdote durante el sermón. Relata en el artículo de opinión que escribió este lunes en Diario El Comercio que... En su intervención, el cura, en lugar de llevar un mensaje positivo y sembrar esperanza entre los feligreses, lo que hizo fue comparar la parábola del Evangelio para lanzar dardos sin piedad y denostar el trabajo del periodismo y los periodistas. Repitió y generalizó sus críticas mordaces al estilo de las sabatinas. Este abogado politólogo sostiene que la iglesia y los sacerdotes tienen libertad de expresión y se han pronunciado históricamente sobre varios temas, pero... Es irresponsable de su parte, creo yo, haberlo hecho en las circunstancias en que lo hizo, ¿no? Después de haber pasado momentos tan complejos en octubre, en donde incluso la vida de periodistas como la tuya corrieron peligro, ¿no? Riva de Neira remarca en su artículo de opinión que... Lo más grave fue cuando se ensañó contra el rol de los periodistas. Tildó reiteradamente de inquisidores y comparó con los tribunales de la Inquisición. Nos deja muchas dudas también en relación a qué papel habrá tenido la Universidad Católica, en realidad, la Pontificia de la Universidad Católica de Quito, en relación a las manifestaciones, en relación a lo que dijo el ministro de Defensa sobre la habilitación de centros de acopio y de abastecimiento para las manifestaciones violentas, ¿no? Si Cristo bajara de donde está o resurgiera de su sepulcro, sacaría a este o a sus equivalentes a fuetazos. El sacerdote jesuita Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, no quiso pronunciarse y se anunció que la universidad emitirá un comunicado público sobre este tema. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas.